Gracias, Presidente. Mire, señor Rivero, invertir hoy en Canarias se ha convertido en una hazaña digna de reconocimiento. La selva burocrática, la jungla de procedimientos, normas y prohibiciones que invoden hoy el normal funcionamiento de la actividad económica en Canarias es un obstáculo con frecuencia insuperable para los inversores. Y ahora, señor Rivero, por mucho que usted diga, se despacha con una ley más, con una norma más que lo que pretende es privatizar en manos del Presidente del Gobierno la decisión última de si una inversión es o no estratégica para Canarias. Es decir, que gracias a este proyecto de ley que promueven nacionalistas y socialistas, dependerá del dedazo del Presidente del Gobierno de decir si es estratégica o no. Esto, señor Rivero, es algo insólito, algo insólito. Una carga insultante de discrecionalidad y arbitrariedad para la actividad económica y, además, abona el terreno a la prevaricación. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque ya todos sabemos, si el empresario es amigo, se le ayuda. Y si el empresario no es amigo, se le obstaculiza. ¿Qué es estratégico en Canarias, señor Rivero? Lo que a usted se le antoje. Mire, hágame caso. Escúcheme, aunque sea por una vez. Saque sus garras de la economía. Reforma y suprima las normativas que solo enredan y obstaculizan. Y aplique que existen las leyes que permiten agilizar las inversiones. En concreto, la de régimen jurídico de administraciones públicas y procedimiento administrativo común. Mire, señor Rivero, estas leyes le permiten la tramitación con urgencia. Lo demás, esta ley, ¿sabe lo que es? Atribuirse competencias que no le corresponden. Arrogarse es una capacidad que no se debe constreñir a un órgano unipersonal como es la presidencia de un gobierno. Y es abocar a la economía productiva, al ámbito del capricho y el antojo, capricho y antojo del presidente de turno. Y esto no lo decimos solo nosotros. Se lo dice el Consejo Consultivo y además lo dice el sentido común. Mire, le voy a pedir un favor. De verdad, consulte antes con el señor Clavijo. Así a lo mejor no elegirla a tontas y a locas. Y siga también otro consejo. Aplique, se lo vuelvo a insistir, la ley que ya existe para favorecer que Canarias sea una comunidad atractiva para invertir, para generar riqueza, pero sobre todo que es su obligación para crear empleo. Muchas gracias.